Dijiste voy, comparto tus penas Dijiste estaré, en todas tus pruebas Cércame vi, en negar tu amistad Mas fue tu promesa, contigo estar Me basta orar Jesús dice ven, junto a mi agua pura Hallarás, fuente refresca Jamás se tendrás Hoy tu lamento, y tus lágrimas vi Más por ello, recuerda Que al calvario subir No puedo entender, tan grande bondad Más en mi Señor, que ha sido tu plan Contigo aquí estás, y siempre estarás Tu amor pudo ya, mi carga quitar Y cadenas quebrar Jesús dice ven, junto a mi agua pura Hallarás, fuente refresca Jamás se tendrás Hoy tu lamento, y tus lágrimas vi Más por ello, recuerda Que al calvario subir Más por ello, recuerda La verdad, que al calvario subir Más por ello, recuerda Que al calvario subir Sacudido por la vida Sacudido por la vida Sacudido por la vida Si, pero Cristo me ha tocado Y yo no soy el mismo de ayer Mi Cristo me ha tocado Mi corazón Su gozo está en mi corazón Mi vida es otra Yo lo sé Mi Cristo Tocó mi corazón Mi corazón Desde que yo vi al Maestro Desde que Él me salvó Para siempre yo he de amarle Por la eternidad cantaré Mi corazón 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 Si yo encontraré La forma correcta Y decirte lo que Cristo es Diría que es más de lo que sé Y más de lo que imaginé Cristo es para mí Más de lo que yo sé Cristo es para mí Más de lo que podría imaginar Más Más Él es mucho más Más de lo que imaginé Si tú Tú pudieras Ver Él ayer Sabrías Por qué Él es la vida Sabrías Por qué Él es más de lo que yo te podría presentar Cristo es para mí Más de lo que yo sé Cristo es para mí Cristo es para mí Más de lo que podría imaginar Más Más Él es mucho más Más Él es más Él es más de lo que yo Amén Sé! Como la Samaritana buscaba sin hallar satisfacción oí que el Salvador me hablaba agua yo te doy de salvación dame agua de vida el agua oh Señor atiende a mi oración ande el cielo quiero siempre yo comer oh Señor llena tú mi corazón hay millones que placeres hoy viven sin Cristo los hallé y sin más pues sólo en Jesucristo existe y Él a ti y a mí lo quiere dar dame agua de vida el agua oh Señor atiende a mi oración pan del cielo quiero siempre yo comer oh Señor llena tú mi corazón oh Señor llena tú mi corazón oh Señor llena tú mi corazón del pecado me ha librado me dio vida y libertad glorioso amor de Cristo mi Señor glorioso amor de Cristo mi Señor que se humilló para salvarte a mí cuando por siempre cuando por siempre en el cielo esté oh Señor llena tú mi amor canción que cantaré canción que cantaré le adoraré por siempre tributo por glorioso amor oh amor tan asombroso Poderoso, que a su Hijo nos envió, poderoso Dios del Cielo, amigo del pecado. Glorioso amor de Cristo mi Señor, que se humilló para salvarme a mí, cuando por siempre en el Cielo estés. Tan si no me entonaré, le adoraré por siempre, tributo por glorioso amor. Tan si no me entonaré, le adoraré por siempre, tributo por glorioso amor. Tributo por glorioso amor. Tributo por glorioso amor. Si estás cansado de la duda, si estás cansado del dolor. Trae tus pesares hoy a Cristo, y tu vida en gozo cambiará. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, y tus sueños en la realidad. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, y tu vida en gozo cambiará. Él no ha prometido las riquezas, ni ha prometido el cielo azul. Él ha prometido el cielo azul. Él ha prometido solo gozo, y también la vida eterna. Él ha prometido las riquezas, ni ha prometido el cielo azul. Él ha prometido nada. ¡Suscríbete! 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 Hace años escuché que Jesús volverá, acepté con gozo esta verdad. La esperanza firme está Pues ahora bien yo sé Que mi Cristo muy pronto volverá Todo proclama con poder Las señales anuncian ya el fin Atención, la vista levanta La redención muy cerca ya está Odio guerras por doquier Violencia y maldad No dudemos pues vendrá el buen Señor Su promesa cumplirá Por su pueblo viene ya Si confiar pronto nuestro Rey vendrá Todo proclama con poder Las señales anuncian ya el fin Atención, la vista levanta La redención, la redención La redención muy cerca ya está Ya está Jesús a tu puerta Tocando está Porque no le haces entrar No hay nada en el mundo Que te guardará Que le respondes a él Tiempo hace ya Que esperando está Y hoy nuevamente él está Y hoy nuevamente él está Espera que abras hoy tu corazón Oh, él desea entrar Oh, él desea entrar Si sigues a Cristo Si sigues a Cristo Vivo en salvado Él te podrá ayudar Las cosas del mundo Y hoy nuevamente No te guardará Que le respondes No te guardará No te guardará Si abres hoy tu corazón Oh, Él desea entrar 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 Cuando más pruebas tenga yo Cristo las ha de disipar Con Dios tan tierno todo es tranquilidad Gracias Señor Pues victorias me das también Y mi vida hoy rindo a Ti Aunque sin valor Hoy quiero hacer tu voluntad Pido obligarme ante Ti Dejar que tu espíritu Me pueda guiar Y pueda ver tu rostro allá Y ser de Ti